Qué calor, qué calor, Vito. Sí, qué calor. Oye, oye, miren, ahí hay una tinajita. Tal vez tiene agua. Tal vez tiene agua, güey. Eso ya lo voy a preparar. No, espera, está llorando, está llorando. ¿Tiene algo? No tiene nada. Ya no aguanto, Gusecho. No tiene nada. Pero tal vez, tal vez frotándola, muchachos. Tal vez nos conceda algún deseo o el genio. La frotamos. Froteamos. A los tres juntos. Hola. ¿Qué es eso? Un duende. Soy el genio de la tinajita. Oh, un genio de la tinajita. Y les concederé un deseo a cada uno por haber frotado la tinajita. Y nos concede un deseo. ¿Pedí tu deseo? Sí, pedí tu deseo. No, primero vos, Vito. No, pedí vos. Pedí, pedí. Ya, rápido. Va, va, va. Voy, voy, voy. Bueno, yo deseo, bueno, estar con mi familia y estar comiendo ahí en la mesa con mi mamá. Esa comida que tanto me gusta. Eso quisiera yo ahorita. Concedido. Se fue, se fue. Yo voy a pedir mi deseo. Yo deseo estar en unas pozas nadando y tomando mucho agua con unos frescos. Ahí, bien rico. Ah, rico, sabroso, papayito. Concedido. Oh, desapareció. Uy, la gran chicha. Yo no sé qué pedir, señor. Yo, mamayita, no sé qué pedir. Ay, qué pido, qué pido. Ay, qué pido. Qué pido. Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, ay. Quisiera que mis amigos estuvieran aquí. Concedido. ¿Qué, qué, qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Otra vez estoy aquí, pero yo estaba en la casa ahí comiendo. Yo también. Yo también. Yo ya estaba nadando y ahorita apunto echar mi clavado. ¿Qué, qué, qué pasó, hombre? No sé yo qué pidió. Yo, yo pedí que ustedes se vinieran, papayito. Vos, Vito, ¿sabes qué deseo ahorita? Agarrar a Pedraza, don José. Ay, no, 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 papayito. Agárralo, agárralo. Agárralo, 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 ag